Estamos con Ali Humaid Alugani, es un niño de 13 años de aquí de los Emiratos Árabes Unidos, que es inventor y tiene creaciones muy impresionantes, muy bonitas y nos va a contar un poco sobre esto. Y es este su primer creación? No, es un hecho, tengo más de 15 innovaciones. ¿Qué motivó a hacer estos creaciones? El señor Shik Sultan Ibn Rehamed Al-Qasmi, es el señor que nos da todo lo que necesitamos en Shabja. Y por eso, me encantó aprender. Me encantó aprender, aprender cosas, así que sí. ¿Y qué quieres ser cuando crees? Cuando crees, me encantó ser una de las personas que dejó un marco en la comunidad, un marco en el mundo, para que todos se conocen Ali Humaid Al-Qasmi, y también me ayuden a la comunidad. Tú ya dejó un marco con tus creaciones. Es muy importante. Es muy impresionante también, porque eres 13 años, ¿no? ¿Cuándo empezaste? Empezaste cuando era 6 años, y yo era muy joven. Mi madre, mi madre, mi madre, era la número uno de los apoyos. Y me dejó entrar en cursos, clases, y también, por ejemplo, en clases, en clases, y muchas más. Así que tu madre es un gran motivación. Sí. ¿Y tú tienes amigos Perúes, ¿no? Sí. ¿Cómo te metas? De las exposiciones, de las competencias. La última vez en COP28, hubo un discurso en Perú, y nos hablamos con los otros. Y nos convirtimos con ellos, y nos convirtimos con ellos. Eso es genial. ¿Puedes decir hola a nuestros amigos en Perú? Sí. Hola. Hola.